Música Si no existiera Valtén, si en su día Cabildo no hubiese apostado por este modelo, posiblemente el desarrollo agrícola de la isla no sería el que es. O sea, yo no sé si es demasiado afirmar el que posiblemente zonas que son eminentemente agrícolas a día de hoy no tendrían prácticamente nada de agricultura. O sea, el hecho de que hace 30 años se pensara en un plan de balsas por las particularidades de Tenerife en el que se planteaba crear más de 20 balsas, en aquel momento solo eran balsas en el norte, después se amplió todo hacia el sur, pero si no se hubiese tenido esa perspectiva y se hubiese apostado por esa necesidad de crear esas balsas que nos permitieran almacenar agua en invierno para después poder suministrar agua en verano y que aparte de esa gran inversión ya se pensó también en que esa gestión de esas infraestructuras tenía que ser pública. Bueno, pues sin lugar a duda la agricultura en Tenerife no sería la que es hoy en día. O sea, no se habría podido generar riqueza en el ámbito agrícola posiblemente. Sí, queda una labor de divulgación y de concienciación importante porque yo creo que es importante, bueno, y ya en los colegios efectivamente se está trabajando mucho en enseñar a los niños el ciclo integral del agua y que puedan apreciar que cuando abren el agua de su casa eso tiene todo un trabajo detrás y unas infraestructuras detrás y que, bueno, hay muchas personas y mucha inversión que hace que se garantice ese abrir el grifo y tener agua. Y en cuanto a las balsas, efectivamente, las balsas y la red de riego, o sea, pero tanto a nivel coloquial como a nivel institucional incluso, diría yo, y técnico. O sea, Valtén, bueno, pues ha sido una gran desconocida, ha hecho un trabajo, bueno, pues en la sombra porque ha sido un trabajo, pues valiosísimo, pero es verdad que no se ha dado a conocer el, bueno, pues todo lo que Valtén hace en cuanto a almacenamiento, distribución, tratamiento de agua, regeneración, suministro, o sea, tenemos una red que abarca, bueno, pues toda la holografía insular, o sea, una dispersión enorme y, bueno, balsas distribuidas, pues por toda la isla, por comarcas, en la isla baja, en la zona norte, en la comarca noreste y la verdad que son instalaciones que cuando vas a verlas son especialmente bonitas. Claro, o sea, es verdad que nos queda esa tarea pendiente de dar a conocer lo que es Valtén y llevar a la gente y, bueno, pues realmente que se vea que, bueno, el tomate que nos comemos en casa o el plátano, que lo hemos regado, de dónde viene el agua, cómo se trabaja, el trabajo que hay detrás, los operarios que están en continuo, pues velando por qué las redes funcionen y, bueno, pues sí, es una labor apasionante y desconocida que, sí, bueno, pues nos lo apuntamos como tareas pendientes. Mira, Valtén es una empresa que, como tal, no existe en ninguna otra parte de, bueno, ni de Canarias ni de la península. En la península, o sea, no hay empresas públicas que se destinen a gestionar el agua, el suministro de agua de riego. Ahí en la península, por ejemplo, lo más parecido serían las comunidades de regantes, o sea, pues regantes que se han asociado y, bueno, y gestionan las balsas. Pero a nivel insular, en Tenerife es en el único sitio donde existe este servicio particularizado, en el que hay una empresa que es la que gestiona y tiene escritas todas las balsas y todos los almacenamientos de agua de riego de la isla, que tiene unos complejos hidráulicos distribuidos también para mejorar la calidad del agua y suministra el agua para riego. Y eso solo lo tenemos en Tenerife. En Gran Canaria, nuestra isla vecina, no existe Valtén, o sea, ni Valgrán, o no existe, o sea, es el propio Consejo Insular de Aguas el que ya después, pues a través de mancomunidades o comunidades, pues da este servicio, pero no... Valtén es una, bueno, pues una casuística especial, singular y maravillosa que tenemos aquí en Tenerife. Bueno, el aporte que recibimos en las balsas de Tenerife, bueno, el aporte que recibimos en pues se puede dividir en dos grandes bloques. Agua blanca, que es agua, pues, que recibimos de pozos, de galerías, bueno, que tiene una singularidad en Tenerife, pues por las particularidades del suelo, que suele ser bastante, con contenido en sales bastante elevado. Y después, el otro gran grupo del agua que nosotros distribuimos y que es fundamental, es el agua regenerada. El agua regenerada es la que sale de la depuración. O sea, el agua, el saneamiento llega a las depuradoras, de las depuradoras el agua se depura y ya tenemos un producto de calidad, pero ese agua depurada, que podría verterse al medio receptor, lo que se le hace es un tratamiento de refino posterior, una mejora de la calidad, y ese tratamiento terciario, después de ese tratamiento terciario, es cuando nosotros ya distribuimos para riego. Y, bueno, ese agua, que se llama agua regenerada, que no es agua depurada, sino una agua depurada y tratada con un tratamiento adicional, ese agua regenerada es el que, bueno, pues también almacenamos en nuestras balsas. Cada vez está cogiendo más peso el agua regenerada frente al agua blanca. Bueno, el agua blanca al final depende de la climatología, de los niveles del acuífero, de si llueve o no llueve. Y, bueno, es un agua fundamental, o sea, no podemos prescindir de agua blanca. Y el agua regenerada, pues es un agua de producción industrial, por decirlo de alguna manera, después de la depuración, con todos los procesos tecnológicos para mejorar su calidad. Y ahora mismo, en cuanto a volumen que suministramos nosotros de agua blanca y agua regenerada, estamos con un 45-55% aproximadamente. O sea, suministramos más agua regenerada que agua blanca. Y después, Tenerife ha sido pionera en el uso de agua regenerada. O sea, nosotros llevamos utilizando agua depurada de la depuradora de Santa Cruz 30 años. Al final, la falta de recursos y la insularidad hace que nos hayamos adelantado, bueno, a tecnologías que después se han implantado en la península y en otras zonas, pero que en Tenerife se llevan utilizando mucho tiempo. Y bueno, nosotros tenemos una gran apuesta en Baltén por el agua regenerada, porque no deja de tener un condicionante ambiental añadido. O sea, nosotros estamos incorporando de nuevo en el sistema un producto que, bueno, que si no fuera así, pues estaríamos tirando al mar. Y lo que estamos haciendo es introducir ese recurso para darle una segunda vida. O sea, estamos cerrando el ciclo integral del agua. Entonces, el agua, una vez que se depura, se regenera y la volvemos a utilizar en la agricultura. La verdad es que lo más valioso de Baltén son las personas, sin lugar a dudas. O sea, aquí tenemos que darnos cuenta que Baltén es una empresa que tiene pues 30 años desde sus inicios y hay mucho personal que empezó con Baltén, ha crecido con Baltén y el Baltén de ahora se debe, sin lugar a duda, al trabajo de todos ellos. Es un personal que desde los inicios ha tenido mucha cercanía con el cliente final, con el usuario final y lo sigue teniendo. O sea, yo creo que es de las pocas empresas en las que el teléfono del encargado, el teléfono del operario, lo tienen los propios agricultores y pueden contactar con ellos directamente. Esa cercanía, pues bueno, la verdad que dentro de los cambios de modelo que en los próximos años pues se verán, porque tendremos a la digitalización, pero sí que es verdad que el horizonte del Baltén cercano no queremos perderlo. Mira, nosotros tenemos en mente tres objetivos, bueno, pues tres líneas de tres proyectos que nos gustaría lanzar y que tenemos encaminado y estamos, bueno, ya con el tren en marcha y vamos a por ello de manera, bueno, pues concienciada y clara. Uno de ellos es la digitalización. Uno de ellos es la digitalización, o sea, nosotros queremos tener una empresa en la que tengamos posibilidades de tener las lecturas de los contadores, esos contadores que están por ahí dispersos por toda la geografía insular, de forma que podamos tener información en tiempo real, en nuestras oficinas centrales, dar una plataforma al usuario para que tenga esa información también en tiempo real, o sea, que no tenga que esperar al bimestre en el que le llega para saber lo que ha consumido o no ha consumido, o sea, eso al cliente le va a dar un plus de calidad de servicio y a nosotros nos va a permitir también el poder gestionar de una manera más eficiente, porque la información, bueno, pues nos va a permitir ser más rápido a la hora de detectar averías, bueno, pues perderemos menos agua no registrada porque lo tendremos todo más controlado y los balances hidráulicos serán más exactos porque serán en tiempo real. Otro pilar es el de las energías renovables, en los últimos, bueno, el último año sobre todo estamos viviendo un momento de incertidumbre en el mercado eléctrico, o sea, la energía no deja de incrementar el precio y bueno, tenemos un proyecto muy ambicioso de descarbonización del servicio de riego, o sea, de ser capaces de producir lo mismo que necesitamos para gestionar nuestras infraestructuras, entonces que la huella de carbono que generemos en el servicio de agua de riego sea cero. Y por otro lado, el que comentábamos del agua regenerada, el seguir con el despliegue del agua regenerada, pues para todas las bondades que nos da el tener un agua de calidad, un agua con una garantía de suministro, un vertido cero o próximo a cero y bueno, yo creo que esos son los tres grandes pilares que si esa carta de reyes magos que tenemos hecha la conseguimos llevar a cabo en los próximos años, bueno, pues yo estaría totalmente satisfecha con la gestión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!